bienvenidos al canal vamos a preparar unos deliciosos pastelitos con queso muy fácil de hacer que te encantarán y los ingredientes son 300 gramos de harina leudante una cucharada de margarina con sal 150 mililitros de agua caliente o la necesaria un cuarto de sal media cucharada de azúcar queso blanco rallado y aceite para freír cantidad necesaria agregamos todos los ingredientes dentro de nuestro recipiente el agua caliente cumple la función de hacer nuestra masa precocida de verdad que les encantará y así queda muy bien agregamos los 150 mililitros de agua caliente en caso de que necesites más puedes agregarle pero es importante no pasarse de agua y mezclamos con nuestra mesa de trabajo limpia vamos a amasar el agua caliente cumple con la función de hacer nuestra masa precocida en caso de que necesites un poco más de harina puedes agregar amasaremos de 6 a 10 minutos de manera suave para ir activando el gluten te daré un consejo es importante dejar la masa reposar durante 20 a 30 minutos de esta manera conseguiremos que nuestra masa se puede extender fácilmente y se relaje el gluten tiene dos proteínas fundamentales las gliadinas y las gluteninas la glutenina da a la masa elasticidad es decir resistencia al amasado y fuerza contribuye a desarrollar la estructura de la masa es decir la gliadina da extensibilidad y la glutenina elasticidad por ello es muy importante dejar la masa deudar o fermentar reposar para que ella se pueda estirar perfectamente a la hora de trabajarla deben hacerlo así tal cual se los estoy mostrando no necesitan más ingredientes los que le estoy dando son más que suficiente la masa queda como una especie de oljaldre los pastelitos quedan deliciosos a mí me encantan de queso ya se los voy a mostrar al final de verdad que les encantará ahora la dejaremos reposar agregamos un poco de harina colocamos nuestra masa en el centro y lo dejaremos por 30 minutos ya transcurrieron los 30 minutos ahora sí vamos a espolvorear nuestra mesa de trabajo para poder estirar nuestra masa la cual ya está totalmente relajada si necesitas más harina puedes espolvorear para poder estirar con ayuda de nuestro rodillo una sugerencia divide la masa en dos unidades para poder estirarlas de manera individual y así poder lograr una masa bien delgadita porque es lo que queremos que nuestros pastelitos queden delgaditos y deliciosos de verdad que les encantará háganlo así y les prometo que les quedará muy bien ya teniendo nuestra masa bien estiradita queremos que la masa quede delgada no queremos pastelitos gordos sino bien delgaditos y deliciosos como de esos que estamos acostumbrados a comer ahora si agregamos más harina nuestro mesón para evitar que nuestra masa se pegue y con ayuda de un cortador o un plato como este o una taza vamos a hacer los círculos yo en este caso voy a hacer unas empanadas también las voy a hacer redonditas y más adelante les voy a mostrar unas cuadradas pueden hacerlos del tamaño que más les guste agregamos un poco de harina en el mesón colocamos nuestra masa y nuestro queso para evitar que se pegue y con ayuda de un tenedor espolvoreado de harina cerramos perfectamente a medida que vamos haciendo nuestras empanadas la meteremos o conservaremos dentro del refrigerador para que se enfríen y poder tener unas empanadas gorditas con burbujas ya hicimos nuestros pastelitos en forma de empanadas ahora lo haremos en forma redonda miren van a hacer de esta manera colocan el queso y con la parte de arriba lo cierran como están viendo en pantalla es muy fácil de hacer con ayuda de un vaso cortamos nuestros círculos queda súper delicioso de verdad les encantará a los niños les fascina ahora con ayuda de un tenedor igualmente lo espolvoreamos con harina para evitar que se nos pegue y cerramos de manera circular así como vemos en pantalla espero que este vídeo te haya encantado tanto como a mí poder mostrarse los a todos ustedes y continuamos espolvoreamos y lo llevamos igual igual al refrigerador para que queden preciosos al momento de freír en un sartén o en un caldero agregamos suficiente aceite para que éste se caliente muy bien y poder freír nuestros pastelitos los cuales duraron 16 minutos en el refrigerador pero si no tienes tiempo puedes dejarlo de 5 a 10 minutos con esto lograremos que los pastelitos se inflen o se les haga una especie de burbujas alrededor se parecen a las masas que venden en los supermercados que se llaman masa fácil o masa lista aquí en mi país se llaman así y quedan unos pastelitos iguales a éste realmente la diferencia es que estos son caseros y quedan deliciosos tal cual como los industriales ahora con ayuda de nuestro utensilio las bañamos con el aceite caliente para que se les haga estas burbujas que están viendo en pantalla así deben quedar les encantará de verdad y hacemos el mismo procedimiento con todos los pastelitos de verdad que les encantará y más a sus familiares es una delicia queda una textura deliciosa así como si fuera una masa holjaldrada o de holjaldre wow ahora agregamos los redonditos miren que delicia de verdad espero que te haya encantado este vídeo tanto como a mí poder compartirlo con todos ustedes a mí me hace muy feliz si tienes alguna duda o alguna sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios miren que delicia como se abomban como quedan muy bonitos miren y si se preguntan si pueden hacer los pastelitos sin dejar la masa reposar por 30 minutos y digamos que si esta masa la hice al día siguiente para el desayuno no pude dejarla reposar los 30 minutos así que lo hice directo lo malo de este procedimiento es que hay que estirarla muy bien porque ya se encoge por ello hay que dejarla reposar a medida que lo vayas haciendo lo vas colocando en el refrigerador estos son los pastelitos cuadrados que hice con la masa que no deje reposar simplemente debes utilizar el rodillo y hacer cada pastelito de manera individual estiras muy bien porque ya se encoge y los haces perfectamente ya teniendo los pastelitos bien escurridos vamos a emplatar junto con nuestra bebida favorita que es el papelón con limón si te interesa saber cómo lo realice te lo dejaré en la descripción del vídeo y bueno amigos así quedaron los pastelitos con queso una delicia recuerda que lo puedes rellenar con lo que más te guste con carne con pollo o simplemente hacer pastelitos de pizza gracias por estar aquí una vez más no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo